Compañeros que han sido amenazados de muerte, por ejemplo en el Alto San Jorge, se han quemado dos vehículos de afinia. Afortunadamente a nuestros compañeros han salido ilesos de esos atentados. Por ejemplo, el vehículo que quemaron a inicios de año entre el municipio de La Partada y Ayatel, donde bajaron a los compañeros de manera violenta y procedieron a incendiar el vehículo, alejando precisamente como una retaliación a esta empresa por las altísimas tarifas y el pésimo servicio. De igual manera, en el municipio de Puerto Libertador fueron retenidos dos compañeros y el vehículo, por espacio de nueve horas, se le comunicó a Electricaribe la situación, afinia, perdón, afinia, la situación de los compañeros y la respuesta, o ronda de afinia, fue que esos compañeros estaban ahí porque querían estar ahí con la comunidad. Compañeros que fueron retenidos desde las once de la mañana hasta las siete de la noche, sin almuerzo, sin poder tomar nada, y la empresa cuando se les comunicó eso, la respuesta es que ellos estaban allí porque querían, o era por voluntad propia. Luego, la semana siguiente, la empresa nuevamente envía a esos compañeros para ese sector, dos hombres armados, los amenazaron, y hicieron varios disparos, y les plantearon que si no se bajaban los iban a prender con el vehículo, y el vehículo efectivamente le...